¡Suscríbete al canal! Para verla, para verla. Tengo una pregunta para ustedes que son conocedores de la política, que están hechos unos politólogos y que ese mundo lo conoce muy bien. Así que la pregunta es muy importante. ¿De qué ustedes se disfrazaron cuando chiquito que les gustó mucho? ¿Cuál fue tu disfraz favorito? ¿Que tú recuerdas así de chiquito? Yo me acuerdo el de Batman. Me acuerdo claramente cuando estaba en la Providencia. ¿De Batman? ¿En serio? De Batman, mano. ¿Y lo viste al de Robin? Y es el preferido de mi hijo como Spider-Man, así que por ahí va mi hijo también. ¡Qué nice! Oye, meneo, ¿y tú? ¿De qué tal? Vaquero, vaquero. Allá en el barrio Capetillo, Río Piedra, de vaquero. ¡Mira, es como Woody! Oye, yo viéndote bien, yo viéndote bien, se parece un poquito a Woody. Yo viéndote bien con un sombrerito y una estructura, te puedes convertir en el Woody de San Juan. ¿Tú no has pensado en eso para la campaña? No había pensado en eso, pero vamos a pensarlo, a ver qué ocurre. Seguro. Uy, tiene una pareja, ¿verdad? Bueno, sí, porque tiene, ¿cómo que se llama este? ¿Qué cosa? La pareja de Woody. Woody, la nena de las trenzas. ¡Qué mal! Yo no me puedo disfrazar de eso porque ya yo tengo mi disfraz de fin. ¿Qué? Muy bien, muy bien. Leo, no te dejes. Éxito, muchachos. Gracias, gracias. Gracias.